Hola, mi nombre es Brenda Raquel Rivera Añor, soy egresada de la Licenciatura de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Española. Después de haber egresado hace 5 años, esta institución hoy me da la oportunidad de colaborar como coordinadora de promoción y difusión, lo cual ha traído gran satisfacción a mi persona. Hoy quiero invitarte a que tú estudiante de licenciatura, colabores con nosotros como becario o que lleves a cabo aquí tu servicio social o prácticas, lo cual te dará la oportunidad en un futuro de formar parte de esta gran institución. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos camino al éxito.